El es Oscar Darío Arias, nació en San José del Nuz, creció en Yolombó y mientras trabajaba como agricultor en el municipio de Valdivia, se encontró de frente con la pesadilla que viven cientos de antioqueños en los municipios y veredas del departamento. Por allá trabajé cuatro años y fue algo de lo que siempre hacía yo, siempre he sido del campo. Entonces ya por allá trabajaba lo que era la agricultura con los finqueros hasta allá, hasta el 2003, donde me sucede el accidente. Una tarde del 15 de mayo de 2003, Oscar Darío se convirtió en una víctima más de minas antipersonal, enemigos ocultos sembrados por los grupos ilegales que acechan la vida de comunidades enteras en Antioquia. Recuerdo que me manda el patrón a un cultivo de plátano y yo como todo curioso vi un pedazo de tubo y me agaché a cogerlo y no sabía que ahí estaba el artefato y eso cuando menos piensa, me sentí ya fue en el aire. Me acuerdo de todo, me acuerdo de que cuando ya sentí pues el golpe, que eso me elevó para arriba. Cuando caí ya al piso no veía y ya tenía lo de las muñecas pues no había nada que hacer. Según cifras oficiales, en Antioquia se presenta el 22% de las víctimas de minas antipersonal de Colombia, convirtiendo este departamento en el más afectado por estos artefactos. Es una tendencia que se ha venido reduciendo, pero seguimos ostentando ese penoso en primer lugar, que es un pésimo legado, el peor de todos que nos deja a los grupos terroristas que han delinquido en el departamento de Antioquia. Oscar Darío hace parte de las 1.861 víctimas por minas antipersonal que se han presentado en Antioquia entre 1990 y febrero de 2010. Por allá hubo una proliferación de cultivos ilícitos y a partir de eso ya comenzó a generarse un riesgo pues muy agudo para las personas que viven en el campo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2003 en Valdivia existían 157 hectáreas de cultivos ilícitos, confirmando una tendencia que demuestra que la presencia de las minas antipersonales, los grupos al margen de la ley y los cultivos ilícitos se han convertido en una amenaza latente para los campesinos antioqueños, algo que este agricultor con evidentes limitaciones físicas condena por las consecuencias que trajo para su vida. En un país donde siempre la gente se mide por lo que tiene, entonces la gente es desesperada en búsqueda como del dinero, de tener más y más. Entonces, o sea, muchas veces no piensan las consecuencias que puede traer estos cultivos y siguen hacia adelante con eso. Pero no solo consecuencias físicas en la vida de algunos campesinos dejó la combinación de esos factores en Antioquia, pues en 2003 el departamento sufrió el desplazamiento de 175.963 personas, convirtiéndose en la región con mayor número de afectados según la Red de Solidaridad Social. Mucha gente tuvo que abandonar sus parcelas, mucha gente cayeron en minas antipersona, otras personas fueron desplazadas por factores armados y todas esas cosas, una cantidad de cosas muy tremendas. El desplazamiento dejó veredas desoladas, procesos productivos abandonados y miles de campesinos sin hogar. Para aquellos que además sufrieron la pesadilla de las minas, la vida los puso frente a una difícil decisión, el retorno o el inicio de una nueva vida lejos de su tierra. Sin embargo, existen organizaciones civiles que apoyan a aquellas víctimas cuando el camino no parece muy claro. Hay muchos que quieren retornar a sus comunidades, pero hay otras personas que dicen, no, es que yo ya no me siento incapacidad de trabajar mis tierras, lo que voy a hacer es martirizarme más sabiendo que estoy allí, que ya no puedo, ya no soy capaz. Entonces me victimizo más estando allá y sabiendo que no puedo hacer estas cosas, mientras acá en la ciudad puedo buscar como formación personal, profesional. En estas organizaciones, las personas que han contado con el infortunio de caer en una mina encuentran apoyo integral para su recuperación física, psicológica y social. Conocí de pronto en algún momento niños y personas que venían con sus muletas de palo hechas por ellos artesanales y la pregunta ahí nacía de por qué estas personas sabiendo que hay un derecho, llevaban tres, cuatro años de haber tenido el accidente y estaban todavía en muletas de palo, por desconocimiento de sus derechos. La mayoría de las víctimas de minas son personas del campo y son personas que tienen muy poca formación académica, entonces no, o sea, se les hace más difícil como para conocer de todos esos derechos. Según la ley 418 de 1997, la ley 548 de 1999 y la ley 782 de 2002, las víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos abandonados tienen derecho a los siguientes subsidios, indemnizaciones y servicios. Subsidio de transporte para traslado a un centro de atención por valor máximo de 10 salarios mínimos diarios, asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria sin límite de costos, rehabilitación física y psicológica, asistencia por incapacidad permanente de hasta 42.29 salarios mínimos mensuales, asistencia por muerte que reclamará la familia de la víctima por valor máximo de 42.29 salarios mínimos mensuales, asistencia por heridas sin incapacidad permanente y pérdida de bienes por dos salarios mínimos mensuales, asistencia educativa a niños y niñas víctimas sin pago de matrícula durante el primer año del evento, subsidios a través de créditos solidarios. En Antioquia, organizaciones como la Asociación Colombiana de Sobrevivientes de Minas Antipersonal y ONGs como Handicap International trabajan articuladamente para que las víctimas de minas puedan acceder a estos derechos. De cuatro años atrás, podríamos decir que hay una evolución bastante importante frente al conocimiento de sus derechos, porque ya encontramos sobrevivientes que tuvieron su accidente a principios del 2009 y ya andan haciendo sus trámites, personas del 2008 que ya accedieron a todos sus servicios. Hemos podido entrar a trabajar con el programa presidencial, con la gobernación de Antioquia y todas las instituciones que trabajan el tema por MAD y MURSE a nivel de todo el departamento de Antioquia, inclusive en otros departamentos. Estas organizaciones también buscan adelantar un trabajo integral con las comunidades que se encuentran en riesgo frente a las minas. Trabajando de la mano con las autoridades gubernamentales, tal como lo hace la ONG Internacional Mind Advisory Group, que realiza en 14 municipios de Antioquia talleres de educación para minimizar el riesgo en las veredas con presencia de minas antipersonal. Hay una buena comprensión de los riesgos en los municipios, pero en el capital de los municipios, en los pueblos, pero en las veredas, donde hay minas, donde son las víctimas, el nivel de educación fue necesidad más capacitación. Pero las autoridades y la sociedad civil tienen claro que la prevención y la capacitación ante el riesgo necesitan de un componente decisivo para que Antioquia le ponga fin a las lamentables y amplias estadísticas de víctimas. El desminado de las tierras donde se encuentran las letales minas antipersonal.